A través de la tecnología los niños se transportan y a pesar de lo que muchos dicen, desarrollan su imaginación, creatividad y aprenden. Se divierten en un ambiente innovador y descubren muchas posibilidades. Es en esto que radica la importancia del uso de la realidad virtual en la educación. Una nueva herramienta tecnológica para la educación se integra a las oportunidades que brinda el Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, para maximizar el potencial de los estudiantes. La zona VR del Tecnológico de Monterrey en el Campus Guadalajara es una zona para que los estudiantes puedan venir y complementar su aprendizaje con experiencias inmersivas. Tenemos un catálogo nacional de recursos de todas las escuelas, de todas las áreas, de tal manera que el estudiante pueda venir y buscar aquel recurso que necesitan para ampliar el aprendizaje, para estudiar, para conocer más acerca de su disciplina. Para una clase de ética me pidió el maestro venir y utilizar esta tecnología para un video 360 llamado Ser Mujer, que trata acerca de la violencia de género que existe en nuestro país. Y de verdad, después de ver el video, sí te deja reflexionando porque te pone en la perspectiva de las personas que tienen que pasar por estos problemas día a día. Me parece muy bien la implementación de este tipo de herramientas porque es una manera distinta de aplicar los conocimientos que se tienen o aprender a través de videos, por ejemplo. Se puede aprender acerca del cuerpo humano, se puede modelar figuras que se utilizan en el diseño, en la arquitectura, en la animación y el arte. Se llevaron a cabo el semestre pasado experiencias de negociación, por ejemplo. Entonces se puede aprender a negociar con personas de manera internacional. Entonces hay un sinnúmero de nuevos aprendizajes, de nuevas maneras de aprender y de complementar y de ampliar el aprendizaje actual con una perspectiva de una tecnología que se va a estar utilizando cada día más. Reportó Carolina Jiménez desde Guadalajara, México, para el NCC.